Y el Nazareno me dijo, me dijo, el Prasi, Cristo Rey Y el Nazareno me dijo, que amara a mis enemigos Que me cuide de mis amigos, y que él siempre estará conmigo Y el Nazareno me dijo, que amara a mis enemigos Que me cuide de mis amigos, y que él siempre estará conmigo El lazo del cazador me persigue, pero no me alcanza Me esquivo su lanza, hice tanto cardio que baje la panza Recordé que Dios me mandó pa' la tierra, a su semejanza Y ahora voy a regar por el mundo, gozo, justicia, bendición y esperanza Sin olvidarme, que de cualquier maya sale un ratón Cuido mi corazón, desde el día en que me monté en el avión Vi unos contentos y otros que hablaron pa' mi maldición Pero Dios me bendijo tranquilo, así que corrí, yo le deseo bendición A los que llaman pa' saber si estoy bien, los amo Y a los que nos llamaron también Pensaba que habían cambiado, pero realmente fui yo el que cambié Tuve que salir de la puerta, y entrar por la puerta Y frente al espejo, siendo transformado a cara descubierta Y el nazareno me dijo que amara a mis enemigos Que me cuide de mis amigos, y que él siempre estará conmigo Me dijo el nazareno que siguiera, que sin miedo a esto le metiera Que su vida por el mundo repartiera, que salvara todo hasta el que en él creyera Anímate y con paciencia persevera, que en el reino todo lo invirtiera Que no me preocupe más por la cartera, que se va a encargar de llena la nevera Lo siento porque se incomoda y reacciona a mi comportamiento Cuando hay movimiento, ocasiona enojo al estancamiento Tuve que crecer para el beneficio de mi funcionamiento Y eliminar todo aquello que no se conecta a la fuente que yo me conecto En mi vida terminó su temporada, donde voy y ustedes no tienen nada Mucho éxito en su próxima jugada, sigo viviendo en la roca edificada Me dijo el nazareno, que sus planes son buenos Que le diera sin freno, que tenemos el remedio para ese veneno Y el nazareno me dijo, que amara a mis enemigos Que me cuide de mis amigos, y que él siempre estará conmigo Y el nazareno me dijo, que los amara, que no juzgara, que sanara, que restaurara Y el nazareno me dijo, me dijo, que le diera pa'lante Que no me intimide frente a los gigantes Y el nazareno me dijo, me dijo, que su vida por el mundo repartiera Que salvara todo aquel que en él creyera Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Michael Prax El Prazi GH Records Skate Freddy El nazareno me dijo Nocturno Que me cuide de mis amigos Quien nazareno me dio, se rio Que tu vida por el mundo repartiera Quien nazareno me dio, se rio Que salvaran todo aquel que en él creyera Quien nazareno me dio, se rio